... Seguramente van a tener un gran aliento de todo el público. Está manteniendo la primera colocación el argentino Eduardo Trigini, junto al representante del Principado de Lichtenstein, que es justamente el corredor Roman Hermann. Aquí está el anillo embrujado, seis días en bicicleta, el espectáculo que brindan con la australiana, los sprints, sprints que le han permitido a los argentinos tener una ventaja con la misma cantidad de vueltas que los españoles. Allí están Perea y Ruti de España luchando por la primera colocación. En ese anillo embrujado tienen la misma cantidad de vueltas. Germán Trigini recuperaron la que le habían sacado de ventaja. En un principio, ayer a la noche, los españoles Perea y Ruti. Y son los únicos candidatos lógicos, ya que Willy de Bochere, el showman de este seis días en bicicleta, igual que el año anterior, junto a Cos, con buen puntaje, tienen tres vueltas menos. Y no son rivales como tampoco los italianos. La cosa estará entre la dupla de España. Experimentados en los seis días. Perea y Ruti. Recuerdan que ya el año anterior demostraron su capacidad, no solo de fondistas, sino también como sprinters. No obstante, hay diferencia en el puntaje. Por ahora, si no le sacan la vuelta a los españoles, Trigini junto a Germán pueden ser los ganadores. Se define esta noche. Barulice. 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 Gracias.